¡Suscríbete al canal! Un día de esos en los que piensas que todo va a salir bien No era el día indicado para esto Ni para nosotros, ni para este cuchillo Como en las tragedias griegas Que todo lo malo ocurría durante las tempestades La verdad es que te quise demasiado Bueno, te quise, no Te quiero Te quiero Sé que no te lo puedes imaginar No, no, no No, no, no Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá Ven acá Busca dentro de mi cartera Ahí hay un peine, agarra ese peine y ráscame Ráscame alrededor del cuchillo Ráscame Rásca, 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 rásca post-mortem. Cada caricia, cada golpe, cada grito que pegué. Y es montada. Súbeme la pierna como estaba. Súbela. Súbela. El brazo detrás de la cabeza. La mandíbula. Ahora limpia las huellas y creo que será mejor que te lleves el pañuelo. Aunque la verdad es que no importa porque todos somos culpables. Y ahora váyanse, váyanse, que viene la policía. Súbela. 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 Súbela.